Hola a todos. Antes de comenzar el vídeo me gustaría daros las gracias a todos los nuevos suscriptores que habéis llegado al canal. Sin vuestro apoyo esta serie de vídeos no serían posibles, así que muchísimas gracias por los likes, los comentarios y las suscripciones. Espero que os quedéis mucho tiempo por aquí. Si todavía no estás suscrito, te agradecería que cuando acabe este vídeo, y si te ha gustado lo hicieras, ya que así nos ayudas a seguir creciendo. Bueno, vamos a dejarnos de historias y vamos con el vídeo de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay de los exploradores de oriente? Es decir, ¿estas antiguas naciones de la Edad Media no tenían exploradores? Eso es lo que trataremos hoy en este vídeo. Las aventuras del capitán chino Zeng He y la flota del tesoro chino. ¿Quién fue Zeng He? Para responder a esta pregunta debemos remontarnos a la China de la dinastía Ming. Después de una guerra civil, ascendió al poder un nuevo emperador llamado Yongle. Zeng He era uno de los hombres de más confianza de este nuevo emperador, y tras ganar esta guerra civil, fue ascendido almirante en jefe de los Siete Mares. Es en este punto, en el año 1403, cuando comienza nuestra historia, ya que la primera orden de Zeng He como almirante fue la de construir una gran flota. La construcción de esta armada se llevaría a cabo en las cercanías de la ciudad de Nanjing, donde se construirían barcos de hasta 120 metros de largo y 50 metros de ancho. Los historiadores calculan que en total se construirían unos 1.600 barcos. El objetivo de la construcción de esta enorme flota era el de crear rutas comerciales con otros estados de la época, intentando mejorar la imagen de China alrededor del mundo, la búsqueda de animales exóticos y plantas medicinales, o combatir la piratería de la zona. Cabe destacar que los siete viajes diferentes que llevaría a cabo el almirante Zeng He los haría con mapas desfasados y antiguos, lo que le da aún más mérito a sus hazañas. Como he mencionado hace un momento, el almirante Zeng He realizó un total de siete viajes por los océanos Índico y Pacífico, llegando hasta las costas más orientales de África o el Golfo Pérsico. A pesar de que entre la tripulación de Zeng He había soldados, cabe mencionar también que este almirante nunca los utilizó con fines expansionistas, sino como arma disosoria o para proteger los intereses de China y de sus aliados comerciales en la región. Para que os deis cuenta de los enormes beneficios que trajo el libre comercio y las nuevas relaciones que había establecido China gracias a Zeng He, en esos años se construyeron la ciudad prohibida, la torre de la porcelana de Nanjing, que desgraciadamente sería destruida en el año 1856 por la rebelión Taiping, se expandió la gran muralla china y el país se convirtió en la primera potencia mundial de aquel entonces. Hablemos un poco ahora acerca de los siete diferentes viajes que llevó a cabo el almirante Zeng He. El primer viaje de Zeng He partió en el año 1405 con un total de 320 barcos y unos 28.000 hombres. Durante los más de dos años que duró la expedición, la flota de Zeng He visitó Sumatra y Sri Lanka, enfrentándose con una flota pirata cerca de Malacca, es decir, la actual Malasia. Con este primer viaje, Zeng He consiguió llevar a China a un montón de embajadores extranjeros que mejoraron muchísimo el comercio del país. En un segundo viaje, Zeng He se limitó a devolver a los embajadores de esos países a sus países de origen, por eso solo utilizó 70 barcos. En el tercer viaje, el de 1409, Zeng He partió con un número menor de barcos, apenas 50, visitando los países de Vietnam, Singapur y Malasia. Estos tres primeros viajes mejoraron enormemente las relaciones que tenía China con el sudeste asiático y reportaron una avalancha de beneficios económicos para el emperador Yongle. Pero este emperador quería más y más, por lo que el cuarto viaje, realizado en 1414, sería diferente y el emperador le encargaría a Zeng He la exploración de la India y las Maldivas. Zeng He volvió a China de este viaje con el rey de Bengala como invitado y este le regalaría al emperador Yongle un kilín, un animal mitológico de la mitología china, quien en realidad es una simple jirafa. En el quinto viaje, realizado en 1416, Zeng He visitó los puertos del sudeste asiático y puso rumbo hacia el oeste, llegando a la península Aráguia y Somalia. Después, en el sexto viaje, Zeng He se limitó a repetir los destinos habituales y una vez regresó, fue invitado a la inauguración de la ciudad prohibida. Pero es en este punto cuando las cosas empezaron a ponerse complicadas, ya que los confucionistas, que eran muy partiarios del aislacionismo, consiguieron mucho poder dentro del gobierno del emperador. Esto, unida a la construcción del Gran Canal, una ruta fluvial que ofrecía una vía de transporte más rápida y segura que la marítima, provocó que la construcción de estos barcos decayera. Con la muerte del emperador en 1424, Zeng He se quedó sin un valedor en su gobierno, ya que su sucesor, su hijo, Honchi, era partidario de aislar el país del mundo exterior. Afortunadamente, este tipajo estuvo solo nueve meses en el cargo, y el sucesor de este, Chuande, permitió a Zeng He realizar su séptimo y último viaje. En este último viaje, realizado en 1430, Zeng He partió de China con más de 300 barcos, dividiendo su flota en dos en un punto del viaje. La primera mitad de la flota iría hacia África, consiguiendo llegar hasta Kenia y Mozambique, y la segunda mitad de la flota, al mando de Zeng He, iría hacia el Golfo Pérsico. Desgraciadamente, Zeng He murió durante el viaje, por lo que, como buen marinero, fue enterrado en el Océano Índico. Al poco tiempo de la muerte de Zeng He, moriría también el emperador Chuande, por lo que el poder quedó en manos de los confucionistas, que pusieron fin a las expediciones marítimas definitivamente. En cierta forma, este final tajante de las expediciones chinas, provocó que a día de hoy, en la mayoría de territorios americanos, se hable español y no chino, ya que unos años más tarde, en 1492, Cristóbal Colón ponía rumbo a América. Si quieres conocer uno de los mayores misterios acerca de los viajes de Cristóbal Colón, te dejo el siguiente vídeo en pantalla. ¿Llegó Colón a la Antártida? Si quieres saberlo, te recomiendo que hagas clic. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que nos dejaras un like o un comentario. Si te gusta nuestro contenido, te agradecería también que nos apoyaras con tu suscripción para poder seguir trayendo este tipo de contenidos al canal. Nos vemos el domingo con más contenido. Adiós.